Olga, ¿cómo están las cosas por el Día de la Madre? ¿Se está vendiendo? Claro, muy regular. La verdad que cada vez se nota la diferencia con lo que estamos pasando a nivel país. Pésimas, nada que ver con otros años. Muy mal, muy mal. La gente solo ve, mira, pregunta precios, nada más. Y bueno, ahora todavía la gente no salió, pero se espera que venga una buena venta ahora hasta el fin de semana. ¿Durante los días previos se estuvieron vendiendo más que otra fecha del año? Encargue. Hay muchos encargues de la gente y que va a venir ahora, digamos, supuestamente sábado, domingo. ¿Comparado con años anteriores? Ah, no, nada que ver, querido, nada que ver. Es verdad, antes era más gente, se llenaba, no damos abasto, todas las chicas corriendo de aquí para allá, atendiendo a toda la gente, haciendo cola a veces, pero bueno, cada vez se ven las cosas peores. Y dos semanas antes ya se veían las bolsas de los moñitos que preparábamos muchas. O sea, una semana antes. Por ejemplo, ¿con cuántas personas trabajaban, atendían el año pasado para estas fechas? Y mira, nosotros en el local, por ejemplo, somos en total nueve chicas. Nada más que las chicas acá trabajan su medio turno, a la mañana o a la tarde. Pero para las fechas estas, siempre ponemos a las chicas todo el día. Entonces, en vendedoras tenemos siete vendedoras. Y hoy por hoy estoy con dos a la mañana nada más. Este año no tuvo que contratar a nadie más entonces. No, querido, hasta yo estoy de más.